96.415 casillas electorales recibieron nuestro voto. 81.620 ciudadanos como tú observaron la elección. 385.660 funcionarios de casillas seleccionados al azar recibieron y contaron los votos y llevaron el expediente electoral al consejo distrital. Así, los mexicanos hicimos el 21 de agosto nuestra elección. Instituto Federal Electoral, IFE. Instituto Federal Electoral, IFE.